Acni, el elemento fuego ha influido en nuestra alimentación, en nuestra imaginación. Es el sagrado fuego quien permitió hace miles de años a Lomo erectus hacer su primer asado, el cual fue el único método de cocción por mucho tiempo. La domesticación del fuego es el primer hito de la gastronomía. Se dice que el hombre antiguo logró mantener el fuego tras un incendio, o tal vez al frotar unas piedras para fabricar armas. ¿O habrá sido Prometeo quien robando a los dioses devolvió a la humanidad uno de los regalos más valiosos? Al principio los homínidos se nutrían de frutas, vegetales, raíces, hojas y tallos. Y si tenían suerte, carne o pescado crudo. El fuego nos permite cocer nuestros alimentos y con ello, nuestro cuerpo físico redujo la energía empleada en la digestión y la redireccionó a la imaginación, nutriendo el cerebro, el cual logró aumentar su tamaño hasta el volumen impresionante que tiene en la actualidad. Acni nos permite conservar más tiempo nuestros alimentos y reducir enfermedades causadas por virus y bacterias. Las personas sin dentadura podrían comer algo suave por fin. Se imaginan a la primera persona que comió un vegetal tierno, recién cocido, dulce, nutritivo. El fuego cambió nuestro rostro, pues los músculos de la mandíbula ya no necesitaban ser tan fuertes. Nuestros dientes y labios se hicieron más pequeños y nuestro intestino más corto, pues al cocer los alimentos es más fácil digerirlos. En el 2019, Juan Ignacio Pérez, catedrático de la Universidad del País Vasco, sacó un artículo donde explicó, una misma cantidad de alimento cocinado rinde mucha más energía y nutrientes que si se ingiere crudo. Esto ocurre porque cuando se cocina, las moléculas de gran tamaño como proteínas o carbohidratos ven alterada su estructura y se hacen más fácilmente accesibles a la acción digestiva. Por lo tanto, se necesita menos cantidad de alimento para vivir, por lo que debe dedicarse un tiempo menor a conseguirlo, a masticarlo y a digerirlo. Para procesar la comida que necesitamos basta con un sistema digestivo mucho más pequeño que el que tenían nuestros antepasados, el que conocen los gorilas y los chimpancés. El fuego nos permitió dejar de vagar por el mundo para enraizar un hogar, pues nos abriga, nos alumbra, nos invita a platicar alrededor de él. En el fuego, los sabios nos contaban sobre la historia, pero también sobre el futuro que predecían las salamandras. Las hechiceras podían preparar brebajes mágicos, medicinas para el cuerpo y el alma. Antes de que el caldero existiera, se realizaban hoyos en el suelo. A estos le colocaban el líquido y piedras calientes con las cuales lograban la ebullición. ¿Alguien se acordó de una buena barbacoa? ¿O de alguna sabrosa sopa de piedra oaxaqueña? La primera gran modernización de la cocina fue en el año 7000 antes de nuestra era, pues en el próximo oriente inventaron las vasijas de barro. Un gran avance que nos permitió aprovechar alimentos que sólo se pueden consumir cocidos, como las legumbres y algunos cereales. Después aparecieron en Egipto y Babilonia los primeros hornos de adobe, alrededor de 5000 años antes de nuestra era. Con estos hornos se controlaba mejor la temperatura y así se lograban cocciones más homogéneas, lo cual evitaba que se echamos cara a la carne y también nos dio los primeros panes. Desde esa época hasta hace 150 años, que fue cuando las estufas comenzaron a llegar a nuestros hogares, era muy importante conservar a Estia contenta, la diosa del fuego de las casas, el fuego vivo del hogar. Pues para generar un nuevo fuego, tal vez tendrías que ser muy hábil o si no caminar grandes distancias para que tal vez un vecino te compartiera de su amado fuego. En Roma, antes de comer, alimentaban al fuego, arrojando el primer bocado a modo de ofrenda y todas las tardes lo encendían cantando y danzando a su alrededor. Alberto Gómez Castanedo, de la Universidad de Cantabria, destaca el control del fuego y la reunión de los grupos humanos en torno a los festines cocinados habría permitido incrementar la capacidad de comunicación entre los individuos, conllevando actitudes mucho más flexibles basadas en la empatía, la comprensión y la tolerancia, favorecidas por la proximidad y la cercanía de los comensales que compartían la comida. El fuego nos hizo seres más sociales que disfrutan de consumir alimentos alrededor de este y rodeado de sus seres queridos. Es lindo pensar cómo el fuego, siendo tan generoso, nos ayudó a transformar los metales y así crear herramientas como sartenes, calderos y utensilios para aprovechar mejor su uso en la cocina. Domesticamos el fuego tanto que los más afortunados sólo giramos una perilla y como por arte de magia se manifiesta acni. El fuego es un ingrediente, una herramienta, un sabor, un conservador, un transmutador. Permite al hombre no sólo ser un cocinero sino un alquimista que con su magia transforma los ingredientes más burdos en verdaderas obras de arte. Un fuego que abriga, antorcha que ilumina, fogata que crea comunidad, fogón que alimenta, llama que purifica, fuego que protege, brasa que abraza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!